Gracias. 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 A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Ven y adoremosle. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guió. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremosle. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, ellos dieron de mí, aunque habían visto mis hombros. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adoremosle. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado. Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado. Por eso he jurado en mi corazón, que no entrarán en mi descanso. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Amén. 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 A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me llorará de la Rueda y el Chazador. Amén. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Amén. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que los odian. Amén. 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 Concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Es que vivamos con santidad y justicia, en su presencia todos nuestros días. Y a ti yo te llamarán profeta del Altísimo, volverás delante del Señor. Aprenderá sus caminos, abrociendo a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la engaña y misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Ay, comenta a los que vive de ti, niebla, y ensambla de tuerte. Para aliviar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloría al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Por hoy, en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Demos gracias siempre y en todo lugar a Cristo nuestro Salvador. y supliquemosle diciendo, ayúdanos, Señor, con tu gracia. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Concédenos guardar sin mancha nuestros cuerpos para que el Espíritu Santo pueda habitar en ellos. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Desde el comienzo del día, acrecienta en nosotros el amor a nuestros hermanos y el deseo de cumplir tu voluntad en todas las acciones de esta jornada. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Danos hambre del alimento que perdura y da vida eterna y que tú diariamente nos proporcionas. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Que interceda por nosotros tu Santísima Madre, refugio de pecadores para que obtengamos el perdón de nuestros pecados. Ayúdanos, Señor, con tu gracia. Pidamos al Padre que nos libre de todo mal, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor, que tu amor misericordioso dirija siempre nuestros deseos y actividades, pues sabemos que sin tu ayuda no podemos complacerte. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, reina de los cielos. Amén. Salve, reina de los cielos. Amén. Amén. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima, por los pecadores, oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu espíritu las maravillas de la salvación, mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde, que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad, por Jesucristo nuestro Señor, el auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Gracias. 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 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, esté con todos ustedes. Dios, bendito, bendito Jesús, bendito Señor y bendito, bendito Jerusalén. de los Reyes de Bolivia, que nos visita esta mañana junto con otro sacerdote que le acompaña. Sean bienvenidos, Excelencia. Saludamos también en esta misa a los peregrinos de Espamex y CMH. Nos unimos a su plegaria y acción de gracias. Le pedimos al Señor que la intercesión de Santa María de Guadalupe les conceda cuanto con fe le pide. A nuestra oración de este sábado también se unen los radioescuchas de ESNE, Radio El Sembrador, que desde el California y el Bajío piden la intercesión de Santa María de Guadalupe. Hoy felicitamos a uno de los maestros cantores, José Guadalupe Portugal Aguilar, por el día de su cumpleaños. Y le pedimos al Señor que le bendiga abundantemente. Hermanos, acerquémonos pues y celebremos los santos misterios. Pero antes de comenzar, con humildad y sencillez de corazón, reconozcamos nuestros pecados. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu Santo. Señor, ten piedad de nosotros. 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 Tú que nos convertiste en criaturas nuevas. Tú que nos invitas a renovar constantemente nuestro propio bautismo. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Presentemosle ahora al Señor lo que cada quien trae en su corazón. Oremos. Que la acción de tu misericordia, Señor, dirija nuestros corazones, ya que sin tu ayuda no podemos agradarte. Por nuestro Señor Jesucristo tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. 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 El libro del profeta Jeremías. Amén. 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 Mi Señor, me refugio. En ti, Dios mío, me refugio. De mis perseguidores, sálvame. No permitas que algunos, como feras, me destrocen y nadie me rescate. En ti, Señor, me refugio. Tú que llegas a lo más hondo del corazón humano, tú júzgame, Señor, según mis méritos. Conforme a mi indolencia, da tu fallo. Apoya al hombre recto, por fin a la maldad de los malvados. En ti, Señor, me refugio. Tengo mi escudo en Dios, que salva a los de recto corazón. Alabaré al Señor por su justicia, y cantaré el nombre del Altísimo. En ti, Señor, me refugio. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! Dichosos los que cumplen la palabra del Señor, con un corazón bueno y sincero, y perseveran hasta dar fruto. ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! ¡Honor y gloria a ti, Señor Jesús! El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. ¡Honor y gloria a ti, Señor! En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús, comenzaron a decir, este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban, este es el Mesías. Otros, en cambio, decían, ¿Acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David y de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Los guardias del templo que habían sido enviados para apresar a Jesús volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos y les dijeron, ¿Por qué no lo han traído? Ellos respondieron, Nadie había hablado nunca como ese hombre. Los fariseos le replicaron, ¿Acaso también ustedes se han dejado embabucar por él? ¿Acaso han creído en él alguno de los jefes de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había sido, había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo, ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron, ¿También tú eres galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mis queridas hermanas y hermanos todos en el Señor. Excelentísimo Señor. El profeta, como escuchamos en la primera lectura, perseguido por defender el único templo que ha de ser el de Jerusalén y que por tanto el de su tierra natal, Anatot, ha de ser destruido, es perseguido incluso por su propia familia. No solo lo persigue, quieren apagar la voz, su voz, quieren matarlo. Dios le descubre a Jeremías lo que planean contra él sus enemigos. Y Jeremías pronuncia una frase que se convertirá en un oráculo sobre el Mesías. Yo era conducido como un manso cordero que es llevado a degollar. El profeta pide al Señor que lo defienda de sus enemigos. El drama de Jeremías ciertamente que es estremecedor. La suya es una figura patética por haber sido llamado por Dios para ser profeta en tiempos muy difíciles. Pero prevalece en él la confianza como se ha encargado de recoger el salmo responsorial de hoy. Señor, Dios mío, a ti me acojo, líbrame de mis perseguidores y sálvame. Apoya al inocente, tú que sondeas el corazón, tú el Dios justo. Mis hermanas y hermanos, en Cristo Jesús se ha cumplido esta profecía. Él nos dice que a Dios se le adora en espíritu y en verdad. Hay que entrar en la propia habitación como Jesús nos dice. Cerrar la puerta y orar ante nuestro Padre que está en lo secreto de cada uno de nosotros. No es malo acudir a los templos a orar junto con la comunidad de creyentes. Sin embargo, aún aquí hemos de comunicarnos con el Señor que habita en nosotros. Y si no tenemos un encuentro personal con Él, podamos diluirnos en la comunidad y pensar que estuvimos con el Señor porque oramos, cantamos, lo hicimos juntos. Pero si tú no te encuentras con Él, te ha faltado lo más importante en tu celebración. Por eso, quien no entienda esto, podrá afanarse por tener un lugar de culto muy hermoso, como esta casita sagrada de Santa María de Guadalupe, o por preparar la liturgia de tal forma que pueda causar un impacto fuerte entre los asistentes. Hablar de que hay que destruir esa imagen de exterioridades para darle la importancia a nuestro templo interior, que somos nosotros, ciertamente que podría causar descontentos, críticas y hasta persecuciones. Si en verdad viviésemos conforme a las enseñanzas de Jesús en este aspecto, la comunidad de fieles que se reúne para alabar a Dios y ofrecerle el único sacrificio que les grato, tendría un solo corazón y una sola alma, pues seríamos conscientes de que es el único y mismo Señor, el único y mismo Espíritu que habita en cada uno de nosotros y nos reúne como un cuerpo que alaba a Dios. Por otro lado, escuchamos este pasaje del Evangelio de San Juan y nos hace caer en la cuenta de algo importante. A veces pensamos que saber mucho, que conocer mucho, que tener mucha ciencia es lo más valioso, pero también tenemos que aprender a reconocer que la mucha ciencia infla a la persona y le endurece el corazón. Quisieran encontrar a la persona ideal conforme a las expectativas de las propias investigaciones. Los sumos sacerdotes y los escribas tenían, según ellos, una imagen muy clara de cómo debería ser el Mesías. Por tanto, si Jesús no cumplía con ese perfil, entonces es un blasfemo, un embaucador del pueblo y hay que acabar con él. Mis hermanas y hermanos, Jesús no nos pide comparar nuestros pensamientos con los caminos concretos de Dios que distan muy lejos de nuestros caminos. Ante Cristo no llegamos sabiendo, sino descubriendo. No llegamos con certezas, sino con el camino arduo de la fe depositada en él y que al paso del tiempo y de la experiencia personal con el Señor nos va aclarando su rostro y nos hace saber que no estábamos equivocados. Por tanto, no juzguemos antes de tiempo. Dejemos que venga el Señor. Él iluminará lo que se esconde en la oscuridad de la fe. En nuestra Eucaristía que estamos celebrando esta mañana aquí en la Casita Sagrada de Santa María de Guadalupe, celebramos al Señor como aquel que ha amado a su Padre hasta el extremo. Nadie lo ha amado como Él. Este amor de unión y comunión entre el Padre y el Hijo nos hace entender desde Jesús cómo es el Padre y hasta dónde llega el amor que nos tiene. Además, en esta Eucaristía celebramos el amor que el Señor nos tiene a nosotros. Nadie nos ha amado como Él. No sólo ha entregado su vida por nosotros para el perdón de nuestros pecados. No sólo nos ha reconciliado con el Padre Dios. Él nos llama para que entremos en unión y comunión de vida con Él. Si en esta Eucaristía hacemos nuestra la vida de Dios, quien contemple a su Iglesia estará ante el signo más claro y más creíble de cómo es Dios y de cómo nos ama. Por eso podemos decir lo que expresaba ya en otra ocasión. La Iglesia prolonga en la historia la primera encarnación del Hijo de Dios. No sólo hay que asistir a la Eucaristía, sino hacer vida a la Eucaristía en cada uno de nosotros. Y este es un compromiso de comunión con Dios, pero también de comunión con los hermanos, con nuestro prójimo, a quien hemos de amar, no por sus exterioridades, no por las cosas que posea, no por la cultura que haya adquirido, sino porque Dios lo llamó a la vida, porque lo ama y quiere que sea y se comporte siempre como hijo suyo, no al margen, sino unido a su único Hijo, Cristo Jesús, Señor nuestro. Este Padre misericordioso que tanto nos ama nos conceda hoy por intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe y la de todos los santos y beatos cuya memoria hoy estamos celebrando la gracia de saber recibir en nuestro corazón la presencia de Cristo a quien amamos y a quien escuchamos en la Sagrada Escritura y en la voz, en las obras y en la vida misma de nuestro prójimo, aun cuando pareciera ser la persona más sencilla y desprotegida de todo. Que así sea. Elevemos hermanos nuestras oraciones al Padre con más insistencia y fervor en estos días propicios. En este tiempo de salvación y unamos nuestra oración a la de Cristo que oraba y hacía penitencia en el desierto. Por eso a cada una de estas peticiones vamos a ir diciendo Señor ten compasión de nosotros. Señor ten compasión de nosotros. Por los niños que en las próximas fiestas de Pascua serán incorporados en la Iglesia por el bautismo o injertados más plenamente en ella por la confirmación o por la primera comunión para que comprendan vivan y sean felices a los sacramentos fieles a los sacramentos de los que empezarán a participar. Oremos. Señor ten compasión de nosotros por todos los hombres hermanos nuestros para que puedan gozar debidamente de los bienes de la creación y sepan descubrir en estos bienes la mano bondadosa del Creador que se los ha preparado y les dispone dones aún mejores para la vida eterna. Oremos. Señor ten piedad de nosotros por los pecadores e indiferentes y los que viven alejados de Dios para que oigan en estos días la voz del Señor que los llama de las tinieblas a la luz y de la ignorancia al conocimiento de la verdad. Oremos. Señor ten compasión de nosotros por todos nosotros para que sigamos el ejemplo de María y ayudados por su intercesión perseveremos juntos a la cruz de Cristo participemos de su pasión y nos preparemos así para resucitar con Él a una vida nueva. Oremos. Señor ten compasión de nosotros. Pidamos también por la peregrinación de Spacmex y CMH oremos. Señor ten compasión de nosotros. Por los radioescuchas de Radio El Sembrador de California y del Bajío. Oremos. Señor ten compasión de nosotros. Por el eterno descanso del ingeniero pero de Jesús Alonso Palacios. Oremos. Señor ten compasión de nosotros. Escucha nuestras oraciones Padre misericordioso y concede a tus hijos convertirse a ti con todo el corazón y obtener de tu bondad todo lo que confiadamente se han atrevido a pedirte hoy por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 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 La Padre no hay lugar, para todos mis hermanos, el Padre es con tu sangre. La Padre no hay lugar, para todos mis hermanos, el Padre es con tu sangre. La Padre no hay lugar, para todos mis hermanos, el Padre no hay lugar, para todos mis hermanos, el Padre es con tu sangre. La Padre no hay lugar, para todos mis hermanos, el Padre es con tu sangre. La Padre no hay lugar, para todos mis hermanos, el Padre es con tu sangre. La Padre no hay lugar, para todos mis hermanos, el Padre es con tu sangre. La Padre no hay lugar, para todos mis hermanos, el Padre es con tu sangre. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Recibe Señor con agrado nuestras ofrendas, y atrae hacia ti bondadosamente nuestras voluntades rebeldes. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con tu sangre. El Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y fuente de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal, refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, te estremecen las potestades. Te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, 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 Santo es el Señor Dios del Universo. Que nos está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Santo, Santo, Santo en el cielo. ¡Susano, En el cielo! ¡Susano, En el cielo, scrollás. Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo Tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre Sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Este es el sacramento de nuestra fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad A cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra Y con el Papa Francisco Con nuestro Obispo Carlos Conmigo indigno siervo tuyo Y todos los pastores que cuidan de tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios Su Esposo San José Los Apóstoles San Juan Diego Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por tu Hijo Jesucristo Compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor y toda gloria Por los siglos de los siglos Amén Amén Antes de participar en el banquete de la Eucaristía Signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna Oremos juntos como el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a tus apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concédele la paz y la unidad Tu que vives y reinas Por los siglos de los siglos La paz del Señor Esté siempre con todos ustedes Y con tu estrés Dense fraternalmente la paz La paz contigo La paz es 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 contigo y en piedad de nosotros. Morero de Dios, bendita es el pecado del mundo, y en piedad de nosotros. Morero de Dios, bendita es el pecado del mundo, y en piedad de nosotros. Morero de Dios, bendita es el pecado del mundo, Jesucristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. ¡Gracias! 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 Concédenos Señor, que tus santos misterios nos purifiquen, y que con su eficacia nos hagan gratos a ti, por Jesucristo nuestro Señor! ¡Gracias! Al bendecirlos a todos aquí reunidos, quiero bendecir de un modo muy especial a todos los niños pequeñitos que sus padres agradecidos han traído a presentar por vez primera hasta esta casita sagrada Santa María de Guadalupe. También bendigo a mis hermanos ancianos y enfermos que hacen un gran esfuerzo para llegar hasta este lugar. Quiero bendecir las imágenes y los objetos de verdadera devoción cristiana que ustedes tengan entre sus manos. El Señor esté con ustedes. Protege, Señor, a tu pueblo que camina apresuroso hacia la Pascua y acompáñalo con el generoso auxilio de tu gracia celestial para que animado con los consuelos visibles se sienta mucho más atraído hacia los bienes invisibles. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que todos tengan un buen día y un feliz retorno a sus hogares. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Amén.